Se fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gay Fields. Retrasa la número 5, Sparca, la irlandesa, y se queda en la última posición. Por la parte exterior, Tams Little Angel viene a buscar la punta, pero por dentro es Always Sikkim, la que toma la delantera. Toma allí cuerpo de ventaja sobre Tams Little Angel, que viene a acecharla por la parte exterior de la pista. Hacia el tercer lugar se queda la tortilla Blueberry Eyes. Cuarta por fuera avanza Sem Sem. Y en las últimas dos posiciones, Sparca y Happy Is. El parcial es de 23-1 para los primeros 400 metros, cuando estamos en la recta de enfrente en Golden Gay Fields. Está en punta Tams Little Angel, la número 6, con Catalino Martínez. Un cuerpo de ventaja sobre Always Sikkim. Por fuera corriendo en la segunda posición con Evan Román. Hacia el tercero avanza la tortilla Blueberry Eyes con Anto Georgie III. Por dentro lo está haciendo Sparca, la irlandesa, con Frank Alvarado. Y en las últimas dos posiciones, se mantienen allí los ejemplares. Número 3, Seng Sem, con Asael Espinosa. Y la número 4, Happy Is, con Alejandro Gómez. 47-3, el parcial para la media milla. Siempre con Tams Little Angel ocupando la primera posición. Se mantiene con cuerpo y medio de ventaja. Detrás de ella vienen tres a buscarla. La que parece ser lo mejor es la que viene por dentro. La número 5, Sparca. Ingresamos a la recta final de Golden Gate Fields. Está en punta Tams Little Angel con Catalino Martínez. Toma dos cuerpos de ventaja. Peligroso. 1-11-4 los seis furlamps. Se escapa Tams Little Angel. Otra para Catalino Martínez. Fácil, ganando la quinta de Golden Gate Fields. El segundo lugar para Sparca. Tercera, Always Sikkim. Y la cuarta posición para Zeng, Zeng.